¡Gracias! 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 ¡Aguora! ¡Aguora! ¡Gracias! 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 Ahora, a ver si... ...und them... ...va a temba... ...caner a volver y estar entre�ado... ...de que están en el medio... Por favor, por favor Ah... Sin micrófono, porque no me salen las bases ya Tienes que salirte la boca... ¿Qué le iría a ver con gente si eres un despedido? No, pero... Sin micro. Bueno corazón, espero que te vaya muy bien por Canadá y nada, muchos éxitos, mucha algarria y que sigas moviendo las caderas Dice a Banamín su marco, ¿cómo le dirías a Banamín? Bueno, espera, es que esta noche vaya a ser una noche de calabilla. Esta sí tiene que subir porque Banamín habla muy bajito. No, pero sin micrófono, porque sale con mucho de cara. Ya, ya, habla. Habla. Supuestamente es una casa de Tero. Sí. Hola. Los pasos van rolando. ¡Hobre, barrio!